El vicesecretario de Política Social, José Manuel Macías, y el coordinador general del PP de Chiclana, José Manuel Perdigones, han realizado una rueda de prensa a las puertas de las instalaciones del Centro Cívico Panzacola. Esta crítica que estamos haciendo surge de una rueda de visita que hemos tenido a varios centros, en la cual hemos detectado que existen deficiencias en cuanto a darle contenido a estos centros y actividades para que las personas mayores y los ciudadanos puedan tener una vida activa y una vida asociativa y participativa, se pueda cubrir el ocio y se puedan hacer actividades lúdicas y culturales. Y también evidenciar, y a las puertas de este centro de Panzacola, que hay una cafetería, que es un espacio en el que también habría que ponerlo en valor y en uso, y que lleva cuatro años cerrada porque los procesos de licitación que se han hecho por parte del Ayuntamiento se han quedado desiertos. Desde aquí creemos que hay que dar un impulso a estos tipos de recursos y creemos que desde el Ayuntamiento deberían ponerse las pilas y trabajar más, porque son elementos fundamentales para darle vida al barrio y que las personas participen y se beneficien de estos recursos, que son bastante caros a la hora de mantenerlos y de tenerlos en funcionamiento. En este encuentro, los dirigentes populares han instado al Ayuntamiento de la ciudad a mejorar la gestión de los servicios sociales y a acometer con urgencia actuaciones en los centros cívicos de la ciudad. Decir que desde el Partido Popular de Chiclana tenemos muy en cuenta el valor de cara a los barrios que suponen los centros cívicos como centros de proximidad donde mayores asociaciones puedan reunirse y nos parece realmente lamentable que no se encuentre en una ciudad tan grande, tan importante y tan necesitada de este tipo de recursos con equipamiento de calidad, al menos equipamiento que hagan que los ciudadanos de Chiclana de la Frontera puedan integrar actividades nuevas a lo que es la vida del barrio. Los populares han defendido que el equipo de gobierno debe de intervenir ante el mal estado de estas instalaciones, además de destacar la aportación de la Junta de Andalucía en servicios sociales.